¿Hay sitio para mí? Buenas noches. Pinar. Pinar. No te vayas, querida. Hablemos. Contigo no hay nada más que hablar. Cálmate, Pinar. ¿No me calmaré? Claro que no. Déjame decirte algo, papá. No importa lo que pase. Quiero que sepas que nunca abandonaré a mi hija. No seré como tú. No dejaré mi casa y mis hijos por alguien más. No lo haré. Nunca haré algo así. ¿Lo entiendes? ¿Cómo? ¿Está claro? Pinar, ven. Vamos. No quiero volver a verte, papá. No digas algo de lo que te vayas a arrepentir luego, ¿está bien? Pinar. Hija. Si de verdad fueras mi padre, hubieras estado. Hubieras estado en una ocasión tan importante para mí. Papá. Papá, ¿estás bien? Ella está muy enojada. Es por eso que te habla de esa forma. Está enojada, es eso. Lo merezco. He decepcionado a mi familia y a todo el mundo. Pasaron muchas cosas juntas. Todos están estresados. Mamá también está muy mal. Ella también se equivoca, pero luego se arrepiente y se disculpa. ¿Qué vas a hacer, papá? Se te hace necesario elegir. Y es preciso que sea muy pronto. Sí, pero no sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. El amor... es muy importante. Pero la lealtad y la familia también importan, papá. Siempre pensé que... que amabas a mamá más que a nada en el mundo. ¿Estaba equivocado?